el programa en ropa interior pero no 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 es un programa familiar y le suspendió vendita por disparatera y tú vamos a salir por lo mismo entonces de que ángeles tú estás hablando de los ángeles de california o de los ángeles de cataño a que somos los ángeles de la huele de todos nuestros televidentes pero como ya me la dañaron saludemos entonces a nuestro MC a la una a las dos y a las tres saludo chica yo espero que estén listas porque las pienso poner a bailar ellas son la pesadilla de tu mañana la embalsamadísima alba tibia díaz la sensual liné correte y la jefa la amargadita sonia maletín una sorpresita una sorpresita que tenemos preparadas para ti así que en sí presenta la presenta claro que sí se trata nada más y nada menos que de la enérgica directamente el salón de la fama entre las otras ella es pero primero la gente que está feliz no 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 que es rico tenerte aquí nuevamente entre nosotros yo estoy tan feliz de por fin poder compartir con el elenco original que alegría gracias yo soy tan feliz de estar aquí de poder echar esa bailadita pero pero sonia tú no estás feliz de verme por supuesto que me alegro ¿acaso no se me nota? lo que pasa es que como siempre tienes el mismo gesto pues ya no se que vendió la unión después, el programa reunión después pero ya sabes fatidió la sección del, pero digo ¿qué te traes por aquí? bueno que es que vamos a sentarnos vamos a sentarnos que aparecieron ayer en el hotel y me invitaron a venir digo yo espero que no te este malo yo sé que te gusta que te consulten las cosas pero esta era una surprise no,no,no... mucho amor No, no, no. Las sorpresas no se consultan. No, no, no. Parece que a los pájaros le están tirando las escopetas. ¡Oh! Mira, no, no. ¿Y no será que la escopeta se está quedando sin municiones? ¡Oh! ¡Sí, Sonia! ¡Mírale! ¡Dile algo, Sonia! Ok, y las dobles muleras se callan. Claro. A ellas las mandas a callar porque, como ya yo no soy empleada de ellas, conmigo no puede que se atreva, mandame un memo. ¿Y sabes lo que hago? Le saco copia y lo pongo en la tapa del toilet arriba. ¡Oh! ¡A ver, Marisa! ¡Oh! ¡Qué cosa! ¡Oh! ¡No, que se callen las cartitas porque veo que voy a responder! ¡Vamos entonces a leer la cartita de una televidente! ¡Oh! Así que vamos a leer la cartita. Saludos, chicas. Les escribo porque necesito que me aconsejen. Estoy pasando por una... ¿Dónde está la música triste? No hay música triste, tenemos reunión. Estoy pasando por una sección muy pelosa. Mi jefe es una bruja, ella me trata mal y trata mal a todo el mundo. Piensa que siempre tiene la razón, no se cree perfecta. Su empleado, los que le quedan porque se le pasa votando gente. Ninguno lo soporta. Por favor, dígame qué hacer. No quiero seguir soportando humillaciones. ¿Quién le doy el consejo, chicas? Era de tristeza, no de misterio. Yo, yo, yo. Aquí, aquí. Podemos, yo puedo decir. Ahí. Yo me imagino que tú la quieres aconsejar, ¿verdad, Sonia? Bueno, es que tú siempre fuiste la mejor que me entendiste, pero por eso te echo de miedo. Mira, yo voy a dar el consejo porque aquí la gente soy yo. Querida televidente, tú lo que tienes que hacer es renunciarle a esa bruja. No permitas que te sigan humillando de esa forma. Si, si se cree perfecta, pues que se reviente. ¿Cuál es la risa? Me siento como aquí. ¿Cuál es la risa? Mira, mamacita. ¿Tú quieres saber por qué es la risa? ¿Por qué es la risa? Pues porque esa carta la escribí yo hace cinco años. Y la metí entre las cartas del público. Esto lo voy a hacer. Así que me adelanté a tu consejo, chulita, y hace tiempo te haré en un 7. Así que gracias, par nada. ¡Ay, Dios mío! Vámonos. Vámonos para Miami para ver con Ascenta Neutro. ¡Ay, no, no! ¡No me voy a moverte! Mira, ustedes no quedan aquí. Mira, para vosotros ustedes van, que no se atrevan a moverte. Es que yo les estoy diciendo que esa es la última vez que me traen un invitado sin consultármelo. Y no de la cartita, no de la cartita. Ese más rato se los pienso descortar del sueldo. Me boicotearon peor que a tu...